Y bueno, comenzamos con el opening Vamos a reaccionarnos en 3, 2, 1, play ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó al final del anterior capítulo? Uy, uff, Dios Buen diseñardo el pibe Solo que no quería escuchar la canción para ver aquí las visuales también Bien, me gusta Falta el coro O el coro va a ser el video que le inicio Uff, es la paleta de colores, Dios Son buenísimas No sé si esos zombies son importantes o algo Eso Tiene buenas vibras Bueno, zombies tienen buenas vibras Buenísimo Pero será un anime de zombies Pero hay que mantener la alegría Ok, este es el anterior capítulo Buena animación Buenísima 9 de 10 9 de 10 La canción El tipo está alegre No le importa Corre, corre Pero está alegre 10 de 10 La canción No le importa 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 No le importa